Hola, mucho gusto y bienvenidos. Me acompaña el día de hoy César Mariel, que es un invitado de Escuela de Negocios aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Él, aparte de ser empresario, tiene una gran trayectoria en el mundo informático y en específico, hoy está en la era o montando la ola de la inteligencia artificial. Así que César, bienvenido. Muchas gracias. Esta va a ser una pequeña entrevista para platicar un poco sobre ti, sobre tu experiencia con el tema de inteligencia artificial. Así que para todas aquellas personas que están viendo este video en el futuro, nos podrías dar una pequeña introducción de tu persona. Bueno, pues yo soy nacido en España, soy ingeniero informático, aunque vengo de empresa, de familia, de empresa familiar. Es decir, yo siempre me defino como panadero, más que nada también para que la gente también le pierda el miedo a lo que quieres y hacia dónde vas. Entonces, bueno, he fundado distintas compañías, estoy en una ahora mismo como CEO y fundador que se llama iris3.com, iris3.com, y nos dedicamos a digitalizar los datos que actualmente normalmente se recopilan en papel. Es decir, somos como la base principal que cualquier compañía debería tener para prepararse para la IE. Es decir, cuántos datos digitalizados tienes y de qué manera los digitalizas. Si nos pudieras contar o comentar cuál es tu definición de inteligencia artificial y por qué decidiste irte por este rumbo. A ver, esto nace de una manera causal, porque realmente empezamos a analizar las potencialidades, las capacidades que nos podía dar la inteligencia artificial en nuestro día a día, y vimos que al final lo que estábamos siendo era ultra productivos, ya no son productivos, sino muchísimo más. Veíamos que muchas de las tareas que no nos gustaban hacer, podíamos conseguir automatizarlas con parte, con digitalización de automatización, pero también con inteligencia artificial, sin entrar en tecnicismo, sin entrar en hablar en algo que sería lo que es la que hay detrás. Creo que es una manera desestructurada de poder obtener información en base a toda una cantidad de información que a día de hoy la tenemos en distintos contenedores. Bien sea carpetas de SharePoint, bien sean bases de datos, bien sean documentos escaneados, bien sean Excel o bien sean documentos en cualquier tipo de formato. Y como toda nueva tecnología que entra, digamos, al mundo empresarial, siempre hay cierta resistencia al cambio, o ciertos mitos que se van generando, digamos, relacionados con las nuevas tecnologías. ¿Cuáles han sido los mitos o resistencias al cambio que has visto en este inicio de la era de la inteligencia artificial? Bueno, muchos. La verdad es que al final, si te das cuenta, son los mismos mitos cada vez, porque al final el principal mito es, esto viene a quitarnos el trabajo, con lo cual yo no quiero, o sea, no viene a quitarte el trabajo la inteligencia artificial, viene a hacértelo incluso más sencillo y mucho más fácil. La resistencia siempre va a estar ahí, siempre va a haber cambio cada vez que hablemos de empresa y cada vez que hablemos de nueva tecnología va a haber un cambio. La gente, lo que tenemos que hacer es agilizar ese cambio. Aquellos que pensaron que, bueno, nuestros, como digo yo, nuestros padres, algunos de ellos han estado trabajando en la misma empresa durante X años, casi casi todo a su periodo de trabajo. A día de hoy lo dices a cualquier joven que va a estar trabajando en la misma empresa durante parte de toda su vida y lo primero que te dice es, tú estás loco. Entonces, creo que el cambio solamente ya se ve ahí, el cambio de las personas, el cambio de ser una empresa, no ser una empresa tecnológica, sino utilizar la tecnología para evitar que la gente haga tareas que no quiera hacer. Porque yo creo que al final después lo que haremos es fidelizar también al empleado o a la persona que quiera trabajar con nosotros. Y dentro de las empresas, que pueden ser tus clientes o puede ser que has visto que han adoptado, se han subido, digamos, a esta ola tecnológica, ¿cuál crees que ha sido el impacto más inmediato o más revelador que han experimentado? Primero la gestión, o sea, primero el problema normalmente siempre es el pánico que les entra. Después cuando realmente empiezan a entender cómo funciona, se dan cuenta de que los resultados son mucho mejores que los que venían anteriormente y te das cuenta de que aquellas tareas automáticas que hacemos todos los días, que normalmente no aportan ningún valor, incluso que no disfrutamos de hacerlas, son aquellas las primeras que desaparecen. Entonces, una, alivio. Primero porque no te va a sustituir, sino sustituye algo que no querías hacer, con lo cual pasa de ser un enemigo público número uno a ser el tu mejor ayudante. Incluso, yo una de las metodologías que siempre intento implicar a todas las compañías es que, oye, verlo como un asistente y formarlo dentro de vuestro organigrama. Si tuvierais todo el dinero del mundo y pudierais contratar cualquier tipo de perfil especializado, muy degraillado y que hiciera una sola cosa pero lo hiciera de una manera espectacular, ¿a quién contratarías? Entonces, esos asistentes poco a poco van haciendo que de una sola tarea seas capaz de poder distribuir trabajo o hacer trabajo que antes no era capaz, ni tenías tiempo para hacerlo, ni la empresa al final obtenía ese beneficio. Pensando en que los profesionales han tenido que adaptarse a diferentes cambios tecnológicos, por ejemplo, de una máquina de escribir al uso de una computadora y luego de la máquina de la computadora a herramientas como internet, exploradores, buscadores, etc., inevitablemente también tienen que adaptarse o desarrollar ciertas habilidades para aprovechar esta era de la inteligencia artificial. ¿Cuáles dirías que son esas habilidades que un profesional tiene que ponerle atención? Es una obviedad, pero mucha gente ha dejado de saber hablar y saber delegar y saber dar instrucciones. Es decir, no somos detallados en qué es lo que le pedimos a nuestros partners, a nuestros compañeros de trabajo. Decimos que encárgate de esto, hazme esto, pero de qué manera lo hago, cómo lo tengo que hacer. Entonces, con la inteligencia artificial, más si cabe, se tiene que explicar de una manera muchísimo más detallada. ¿Por qué? Porque cuanto más detallado seas explicando tus cosas, lo que quieres obtener, mucho más importante o mucho más rico va a ser el resultado de lo que vas a obtener. Con lo cual, esa es la primera parte. Se le puede llamar prompting, pero al final es realmente cómo empezar a hablarle a las máquinas. Yo creo que ese es un... Y después el juicio crítico. A día de hoy tenemos la posibilidad de poder elegir cuál es la fuente de información en la cual buscamos. Vamos a cualquier buscador, Google o similares, al final de esos buscadores vas a ir a elegir cuál es la noticia o sobre tu fuente de informaciones. Y ahora lo que tenemos que generar es una capacidad crítica de que lo que nos está dando, de dónde nos lo está dando, cómo nos lo está dando y qué información es real y qué información no es real. ¿Cómo consideras que instituciones como Universidad Francisco Marroquín deberíamos de prepararnos de cara a las generaciones que de alguna forma están un poco más acostumbradas a esta tecnología y sabiendo que van a tener que interactuar con diferentes generaciones que han atravesado por estos diferentes cambios tecnológicos? ¿En qué deberíamos de enfocarnos? ¿Qué no deberíamos dejar sin atender, por ejemplo? Si nos remitimos a la historia, vemos que cada cambio que ha habido anteriormente, la capacidad de buscar entre los libros era uno de los valores más importantes. Después pasó a tener la enciclopedia, a tener distintas fuentes de información, tanto en internet como en enciclopedias digitales. Con lo cual la adaptación de los cambios se ha hecho ya. Es decir, a la universidad no es algo nuevo lo que le viene. Lo que le viene es una forma nueva en la que el estudiante va a poder capacitarse o va a poder entrenarse de una manera distinta. Creo que van a ser, como digo yo, máquinas de productividad muy altas. Personas que van a tener unas altas capacidades, un juicio crítico, una forma de poder discernir entre una información y otra y poderla poner en valor. Y eso es, yo creo que estamos en el mejor lugar. Es decir, al final, si me buscas una universidad donde tenga como valor principal, piensa, sé tú mismo, haz tu juicio y empieza a analizar realmente la información desde el punto de vista y no dejes que los demás influyan en ti y simplemente busca cuál es aquel punto importante, yo creo que estás en el lugar ideal. Y para ir cerrando, ¿qué es lo que más te emociona de esta era de inteligencia artificial? Yo soy, como te diría, yo vivo en un momento como un niño de cinco años en Disneyland continuo. Es decir, estoy en este momento en el cual veo que todo es magia, que cada día hay algo nuevo que me sorprende, que cada vez más van enfocadas a tareas que no era capaz de saber hacer y ahora tengo esa capacidad de poderlo realizar, y es que las posibilidades de autonomía que tengo son muy altas. Es decir, sobre todo a mí me emociona mucho pensándolo como pequeña empresa, ya no solamente como profesional. Ahora mismo cualquier persona con un equipo de gente muy brillante y que tenga mente muy abierta, es capaz de poder combatir a cualquier gigante dormido que le cuesta muchísimo mover sus estructuras. Es imposible estar al día, porque esto va a una velocidad espectacular, pero sí sobre todo lo que me estoy dando cuenta es que todo lo que han ido quitando poco a poco, las capacidades que me han ido dando, son aquellas cosas con las que siempre he soñado. Ser capaz de poder generar una imagen, de poder generar un vídeo, de poder hablar cualquier idioma, de poder entender a cualquier persona y sobre todo de poder desarrollarme a nivel profesional de una manera en que decir que no sé hacerlo, no pasa nada, voy a aprenderlo inmediatamente. César, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sin duda es un tema muy apasionante. Por favor a todos los que nos están viendo, vean un poquito más del trabajo de César, lo vamos a estar invitando periódicamente para que pueda compartirnos toda la experiencia y podamos aprovechar esta nueva era que es de la inteligencia artificial. César, muchas gracias.